En el ProRadio Online, comienza, comienza, Ganji 2021, Ganji 2021, nada ni nadie nos puede doblegar, con ustedes, el conductor que simpatiza con la acción, Walter Ganji, Ganji 2021. Hola, muy buenas tardes, ya está sonando este tema de los violadores que dice, nada ni nadie nos puede doblegar y es la señal de que comienza una vez más esto que hemos dado en llamar Ganji 2021, donde la única verdad es la realidad, por eso, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa del día de hoy. Comienza un nuevo Ganji 2021 que llega para vos todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos a partir de las 17 horas y salimos por el Provincial Radio Online, así que podés escucharnos desde cualquier lugar, desde donde estés, como lo haces, bajándote la app de la radio y si no, a través del link, los podés escuchar desde el celular, desde la computadora, desde la tablet o desde cualquier dispositivo. Ya cambiamos la música porque se nos termina el verano, se nos termina en el almanaque, pero ya se nos terminó también en la vida real, este verano no fue un verano de aquellos, y a mí me pone muy triste como este tema que está sonando, este tema que no es de Vicentico, este tema que dice, no tenemos que pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, y eso es lo que me pone mal, porque no puedo dejar de pensar en el verano. Sabés que este tema era de un Tano que se llamaba Franco Simone y después esta remake o esta versión la hizo Vicentico, el cantante de los fabulosos Kajaks. Bueno, pensando en la tristeza que me da que se vaya el verano, te doy nuevamente la bienvenida a este GANJI 2021 del día de hoy, y como siempre lo hacemos, ahora te vamos a pasar nuestras vías de comunicación. Casi me olvido decirte que el tema que sonaba se llamaba paisaje. El ve a sonar este tema de los violadores que dicen, ah, ni nadie nos puede doblegar, y este es el conductor que simpatiza con la acción, este tema me levanta delante. Ese ánimo que se me cayó de solo pensar que se me está yendo el verano, que mal que me pone el invierno, no sabés. Bueno, te cuento, nuestras vías de comunicación son las siguientes, podés llamarnos y dejarnos un mensaje de voz en el 11-641-92182. Repito, WhatsApp, 11-641-92182. Nos mandás un saludito que como venimos haciendo desde hace varios programas, te lo sacamos al aire. Si no, nos podés mandar una cartita a nuestro mail, a nuestro correo, que es GANJI2021 GANJI2021, radio arroba gmail.com, y si no, a las redes sociales de Walter GANJI, que son en Facebook, Walter GANJI, en Instagram, arroba GANJIWALTER, y en Twitter, arroba WGANJI. También tenemos el Instagram de nuestro programa, este es GANJI2021 radio, arroba, digamos, arroba GANJI2021 radio, como te digo siempre, donde podés escuchar desde el primer programa hasta el envío del día de hoy. Basta de hablar tanto porque la tribuna se empieza a enfurecer y se pone de pie porque ha llegado el momento, como digo, de presentar a nuestra selección este maravilloso equipo que me acompaña semana a semana, y que junto a vos hace, junto a vos que estás del otro lado, hace que este programa sea un éxito. Pone de pie la platea, se pone de pie la popular, y ya estoy presentando a mi querida Agustina GANJI. Buenas tardes, Agustina, ¿qué noticias tenemos para el día de hoy? Hola, muy buenas tardes a todos y todas, como siempre un gusto estar acá, y hoy te traigo que en las villas porteñas hay 13 veces más muertes por COVID que en toda Formosa, y por otro lado vamos a hablar de quiénes se beneficiaron con la compra del dólar futuro. Gracias Agustina, y la estadística de la ciudad es terrible, y la estadística de la reta es terrible, pero lo peor es que todo esto no lo conocemos por el blindaje que él tiene en los medios amigos de la televisión. Así que solamente lo vas a escuchar acá, en GANJI 2021. Y por otro lado, ¿quiénes se beneficiaron con el dólar futuro? Seguramente fueron los maquistas. Así ha llegado el momento de presentar a nuestra querida compañera Sara Díaz. Buenas tardes, Sara, ¿y qué noticias tenemos para el día de hoy? Hola Walter, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué lindo volver a reencontrarnos, vos que estás ahí del otro lado, y como siempre te digo, no te puede faltar el mate en esta hora de noticias. Vamos a estar contándote la gran preocupación de docentes y familias en la ciudad de Buenos Aires por este tema de las clases presenciales, y además el presidente de la nación designó al nuevo ministro de justicia, doctor Martín Soria. Gracias Sara, y por un lado gran preocupación por este tema que vamos a tocar a lo largo del programa, y son los contagios que se han producido desde el apresurado comienzo de las clases presenciales. Por el otro, un nuevo ministro de justicia le trae nuevos aires a la gestión de Alberto. Y ahora ha llegado el momento de presentar a nuestro historiador, nuestro querido Luis Launay, el hombre que nos trae un pedacito de la historia con los hechos de la patria. Buenas tardes Luis, ¿y qué tema tenemos para el día de hoy? Buenas tardes Walter y audiencia de GANJI 2021. Hoy recordaremos al brigadier general Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. Y se agitan las banderas argentinas, pero también se agitan las banderas rojas de la Santa Federación. Y ahora ha llegado el momento de presentar a nuestro querido Juan José Valero Núñez, hermano de la patria grande, como siempre digo, el hombre que nos hace viajar por el mundo sin movernos de nuestra casa. Buenas tardes Juan José, ¿y qué noticias internacionales tenemos para el día de hoy? Gracias Walter, gran amigo de la patria grande. Un gran saludo para todos nuestros radioescuchas. Noticias internacionales para estar al día. Entramos en Haití, protestas en Puerto Príncipe exigen la salida del gobierno de Jovenil Musi. Ahora Bolivia, detención de Áñez y varios de sus ex ministros imputados por el golpe de estado contra el expresidente Evo Morales. Y para finalizar, en Brasil, colapso del sistema de salud ante la lucha del coronavirus y sus nuevas cepas. Gracias, querido Juan José Valero, que en el día de hoy nos lleva a recorrer América con ese pedido en Haití, ese lamentable colapso en el sistema de salud de Brasil. Y la justicia encárceló a la ex presidenta de facto Áñez en Bolivia, de lo que vamos a hablar seguramente a lo largo del programa. Ahora nuevamente comienza el rugido de la tribuna. Se pone de pie la platea, se pone de pie la popular, se pone de pie el sector vitalicio. Y ya llega el hombre que nos trae las noticias de la semana, como dice este tema de los redonditos de ricota. Noticias de ayer, pero él nos trae las noticias de hoy y también las de mañana. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a toda la gente de GANGE 2021, a todos los compañeros. Hoy, como siempre, es una importante primicia, la renuncia eminente de un gobernador. Muchas gracias, José Luis. Escuche la tribuna, escuche la tribuna cómo se pone con esa noticia. Y a vos que estás del otro lado, te cuento que si recién te enganchás, estás en GANGE 2021, donde la única verdad es la realidad. Y como siempre te digo, con todos estos adelantos, ¡qué programa que vamos a tener en el día de hoy! GANGE 2021 Quiero contarte que hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Patricia Pines, del colectivo Familia por un Retorno Seguro. Ella es mamá y es docente. Se oponía a la vuelta a las clases presenciales, pero la obligaron a trabajar en burbujas en la escuela y se terminó contagiando. La pasó realmente muy mal. Estuvo internada y rezó a Dios que sus hijitos no se contagien. Estuvo alejada de su familia y sólo quería llegar y poder abrazar a sus hijos. Y lo hizo hace muy poquito y hoy nos va a dar testimonio de ello y de todo lo que está pasando. GANGE 2021 Ahora es momento de presentar a nuestro querido historiador Luis Launay, que nos trae un pedacito de la historia. La otra historia, la que no te contaron hoy, Juan Manuel de Rosas, en un mes muy especial. Porque el restaurador nació y murió en un mes de marzo. Vamos con los Hechos de la Patria. Hechos de la Patria La política es la historia del presente. Y la historia es la política de épocas pasadas. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, en 1857, varios años después de Casero, declara traidor a la patria a don Juan Manuel de Rosas. El diario de sesiones registra los argumentos del diputado Nicolás Alvarellos, seguidor de Mitre y séptimo gran maestro de la logia de libres y aceptados masones. No puede librarse a la historia el fallo del tirano Rosas. ¿Qué dirá la historia cuando se vea que la Inglaterra ha devuelto a ese tirano los cañones tomados en acción de guerra y saludado su pabellón sangriento y manchado con una salva de 21 cañonazos? ¿Qué dirá la historia cuando se vea que la Francia, que hizo causa común con los enemigos de Rosas, que inició la cruzada en la que figura el general Lavalle y a su tiempo lo abandonó y trató con Rosas y también debió saludar su pabellón con 21 cañonazos? Yo pregunto, señor, si estos hechos no borrarán en la historia todo cuanto podemos decir los enemigos de Rosas si no los sancionamos con un acto legislativo como esta ley. ¿Qué se dirá la historia? Y esto es triste decirlo cuando se sepa que el valiente almirante Brown, el héroe de la Marina de Guerra de la Independencia, fue el almirante que defendió la tiranía de Rosas. Que el general San Martín, el vencedor de los Andes, el padre de las glórias argentinas, le hizo el homenaje más grandioso que puede hacerse a un militar entregándole su espada. ¿Se verá a este hombre, Rosas, dentro de 20 o 50 años, tal como lo vemos nosotros, a 5 años de su caída, si no nos adelantemos a votar esta ley que lo castigue definitivamente con el dicterio de traidor? No, señor, no podemos dejarle el juicio de Rosas a la historia, porque si no decimos desde ahora que era un traidor y enseñamos en la escuela a odiarlo, Rosas no será considerado por la historia como un tirano. Quizás lo sería como el más grande y glorioso de los argentinos. Y hoy podemos agregar que es uno de los pilares de la trilogía nacional. San Martín, Rosas, Perón. Gracias, querido Luis, por este recuerdo de la historia y cuánta hipocresía, cuánto que se trató de escribir de Rosas y cuánto fue aquello que nos enseñaron. Los famosos nobles odios de Mitre. Cuando aquel discípulo suyo viajó a Inglaterra para conocer los documentos del restaurador, se encontró con que lo que se decía en Buenos Aires no era lo que él leía. Y así se convirtió en el padre del revisionismo. Me refiero a Adolfo Saldías, aquel que escribió la obra maravillosa, la historia de la Confederación Argentina, que fue defenestrada por el propio Mitre, cuando en vida le había dicho, usted escriba, pero no se olvide de los nobles odios. Esos son los nobles odios que nos enseñaban, los nobles odios que me hacían venir preocupado de la escuela, buscando una respuesta sobre aquello que parecía tan fantasioso, si era real. Si todas esas mentiras que el razonamiento crítico de un niño de la primaria podía tener, y se hacía notar, habían existido verdaderamente. Y como vemos, no fue así. La historia fue inventada por estos hombres. Como dijo un autor norteamericano que escribió el famoso libro La Invención de la Argentina, la historia oficial es la de Mitre y Sarmiento. La historia oficial es la de los vencedores de caseros. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Y ahora cuando suena este tema de los redonditos de ricota que dice noticias de ayer, ha llegado el momento de presentar al hombre que nos trae las noticias de la semana. Bienvenido José Luis, que nos trae las noticias de ayer, pero también las de hoy y las de mañana. Muy buenas tardes. ¿Vamos con las noticias de la semana? Y por supuesto con la primicia, la salida de un gobernador. Se viene embalado y se convierte en el paradín de la justicia. Y como dice Johnny Allons... ¡Cámbiame la música! ¿Cómo me gustaba esta serie? Bueno, arranquemos. Vamos con las noticias. Finalmente habemos ministro de justicia, Martín Soría. Reemplazará a Marcela Lozardo, la verdad. Una gestión que no existió. Habemos. Está buena, ¿eh? Como habemos papa, habemos ministro de justicia. En Bolivia, Áñez trata rejas. En Argentina, Macri se nos sigue cagando risa en la cara. Y encima publicó un libro. Bueno, lo de Áñez es bastante grave, ¿eh? Delitos de concusión, cohecho pasivo, tráfico de influencias, negociación incompatible con la función pública, daño al Estado, situación ilícita, nombramientos ilegales. Bueno, era hora, ¿eh? Yo creo que tenía que estar tras las rejas. Bueno, la patria grande está un poco más justa. Lula está libre y Áñez está presa. Bueno, vamos con otra. El tema de la semana es que salió el libro de Macri. Se llama Primer Tiempo. Para venderlo se va a tener que desfazarle, Cristina. ¡No sabe leer! No se puede creer, ¿eh? Es una guía didáctica para aprender a robarse un préstamo del FMI que lo pagamos nosotros. Incluye las frases. El zumbadero es pequeño y normal es grande. Lo espero ya pasó. No se inunda más. Veníamos bien y pasaron cosas. Además, instrucciones de cómo armar una reposera. Buenas frases. Al final salió el libro, ¿eh? Pero me mató eso de la guía práctica para armar una reposera. ¿Entre nosotros? ¿Quién se puede creer que ese libro lo escribió Macri? ¿Pero qué va a escribir un libro Macri? Por favor. ¡Fuera de joda! ¿Alguien sabe de alguna persona que haya comprado el libro de Macri? No, no, no. Ustedes tienen que comprar algún ejemplar para colaborar. ¿Qué sé yo? Patricia Urris, Marcos Peña, Caputo, Vidal, el primo de Vicente López. No basta, 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 basta de Macri, por favor, por hoy. Gerardo Morales, ¿lo conoce? ¿Quién le conoce, Macri? ¿Quién es? ¿Quién sos? Gerardo Morales, ¿lo conoce? El gobernador de Jujuy. Acompanó a su madre a darse la vacuna contra el COVID. ¿Sabe qué hizo después? La compraré a retirar un bolsón de alimentos. Cara dura, compraré la comida a tu vieja. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. ¡Vamos con el circo de la tele! Canosa preguntó a Alegre, ¿quién es el intendente de Villa Lugano? ¿Cómo se llama el intendente del lugar? ¿Sabés el nombre? Este es el nivel de información que maneja Telustre Periodista. El intendente de Villa Lugano es el mismo de Caballito, de Flores, de Almagro, de Nunez, de Villa Crespo. Le hiciste llegar a todos los barrios porteños. ¿Por qué le dicen a Rubinstein, el TN ex ministro de Salud, cuando era ex secretario? ¿Os olvidan que Macri declaró el ministerio? Una vergüenza, nos quiere dar clase de inmoral el tipo que dejó vencer miles de vacunas. Sigue recorriendo los canales amigos, pero ¿quién le dice a este tipo que dejó vencer tantas vacunas, que ha hecho en riesgo tantas vidas? ¿Estamos todos locos? Increíble, la RETA clausuró el hospital español en plena pandemia. Repudio generalizado al pelado. Ataca al presidente en Chubut. ¿Sabe a quién pertenece el auto con encapuchos de dónde salieron las piedras? A la policía de Chubut, división de investigaciones. Acá está sin duda la mano de la borracha. Sin duda se refiere a la pato. Vamos a abrir una botella para celebrar. Otra increíble, estornegue amenaza al presidente. Le dijo en cuatro años, lo arreglamos de hombre a hombre. ¿Pero a quién le ganó este gordo extorsionador? ¿No hay otro fiscal decente que lo atienda a este tipo por esta amenaza velada al presidente de la nación? La verdad que no lo puedo creer. No puedo creer que este tipo hable, pero menos puedo creer que todavía siga en función. Les vamos con otra, por favor. El hijo de Santilli compró en Cancún por 40 dólares el certificado del COVID negativo. No hay nada que hacer. Son gartas de 10 chiquitos. Y estos son ellos, los macristas. Eso no es nada de las consecuencias que tuvo esto. Mientras tanto, otros 30 pies vuelven de Cancún contagiados. Y los padres contentos. Lo importante es que los pibes estén felices. Este es el mundo macrista. Fuera de joda. Que haya sido Santilli, no Kicillof. Por ejemplo, el que mandó a su hijo de viaje de ingresados a Cancún, pese a las recomendaciones de viajar solo por necesidad, y volvió contagiado con otros 44 pibes, aceptó tres tapas de clarín y la carta de boludeces del elenco estable de la nación más. ¿Se imagina si el que mandaba al hijo era un peronista? Imaginás, nos salvamos de la columna de Majul. La gente espera la primicia anunciada. Las elecciones ya tienen fecha. Las PASO serán el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre. La Cámara Nacional Electoral aprobó el cronograma. La campaña arrancará el 14 de junio. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de frenarlas o postergarlas. Esta está buena como primicia, pero la última parte me deja la duda. Yo la verdad que todavía no estoy tan convencido de que se realicen las PASO. Ten en cuenta que el gasto que llevaría a la realización de esas elecciones podría utilizarse para comprar más vacunas. Nos vamos, que se nos va el tiempo. Vamos con la primicia. Vamos con la primicia. Noticia de último momento. Noticia de último momento. Noticia de último momento. Para que estén seguros que es una noticia de último momento. Es inminente la renuncia de Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut, vicerrecano Sergio Massa. Se lo habría comunicado a sus allegados más cercanos. Dice que lo maltratan desde el gobierno nacional y del PJ de la provincia. La provincia no tiene plata para pagar los sueldos atrasados. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Hágame caso. El vicegobernador Ricardo Sastre ya se está probando la peluca. Si no se pone una peluca va a parecer la reta. ¿Pensás que el tipo se va a poner una peluca para no parecerse a la reta? Bueno, será hasta la semana que viene con más noticias. Bueno, hasta la semana que viene. Nos escribe Mariano de Flores y nos dice ¿Por qué el otro día pusieron el tema de la Bersuit? Vamos a bailar tan cortito. Tenés razón. Así que hoy te lo vamos a mandar de vuelta. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de locales cualquier cancha. Aunque pongo el corazón y moco en la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear para ausentar la muerte. Hola, soy Mille de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y me gusta mucho el programa y su música. Sigan así. Como te dije el otro día, me encanta este tema de la Bersuit porque me hace acordar a Diego Maradona subiendo al escenario y haciendo jueguito con una pelotita de tenis que después le patea al punto. Ahora quiero agradecer a Mille de Pergamino por ese saludito y seguimos con más. GANJI 2021 Ahora es tiempo de presentar al hombre de las noticias internacionales, Juan José Valero Núñez. Gracias, estimado Walter. Viajamos hasta Haití. En un sorpresivo movimiento de protestas en Puerto Príncipe exigen la salida de John Elmosi. Esto se radica en que la gente ya está cansada de las malas políticas de seguridad que ha implementado el Estado. Y más aún los organismos de seguridad que se han abocado a la calle. Mal llamados los fantasmas, que son los disidentes de los distintos grupos de seguridad. Revientan en esta gran protesta a raíz de la muerte de más de 8 policías y más de 18 heridos en un pequeño operativo que se hizo a las afueras del sur de Puerto Príncipe. Donde operaban miembros de una pandilla llamada Los 5 Segundos. Nos viajamos ahora hasta Bolivia. Ahora detienen a Áñez y varios de sus ex ministros por el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales. En las siguientes semanas se seguirán dictando autodetensión fundamentados en una causa que lleva la Fiscalía Boliviana a través de la justicia con todos los argumentos, pruebas necesarias para que esto avance. Señores, sobre todo los periodistas argentinos que señalan cuando hablan de Bolivia y ponen la palabra Laufer. Creo que a ustedes les falta el respeto a las víctimas de todas las personas que perdieron la vida durante esos eventos. De todos esos periodistas que fueron milipendiados, maltratados, de todas esas familias que perdieron sus hogares, de todo ese pueblo originario al cual se le violaron los más mínimos derechos humanos. Señores, si eso no es un golpe de Estado, a un presidente en menos de 24 horas le armaron hasta una carátula, una causa por terrorismo y una gran cantidad de cosas y le dictan hasta un acto de detención. Eso se llamó Laufer. Eso se lo hicieron a Evo Morales y eso lo hicieron a Bolivia. Ah, pero nadie dijo nada y por supuesto la OEA cómplices tampoco. Aquí no hay mucho análisis que hacer. Aquí solamente hay que estar haciendo un seguimiento de cómo va el proceso que el gobierno legítimo que colocó con una diferencia abrumadora, el pueblo boliviano va a realizar a través de los órganos de justicia. No ante el gobierno de facto de esta señora que ni siquiera le correspondía asumir una supuesta presidencia interina. O sea que por eso le damos la connotación de de facto. Bueno, y en último, que además muy grave, nos vamos hasta Brasil. Señores, el de 25 de las 27 estados brasileros se encuentran con ocupaciones de más del 80% de las camas de cuidados intensivos. Esa nueva cepa brasileña que además es muy agresiva ha aumentado exponencialmente los casos y lamentablemente las políticas llevadas por ese gobierno no han sido buenas. Estamos en presencia de un posible detonante y de riesgo para la región. En este momento Brasil ocupa el segundo lugar en el mundo con más casos y con más muertes, que pasan de los 280.000. Así que cuídense mucho porque esto está muy, muy delicado. Gracias querido hermano Juan José Valero Núñez y como siempre gran preocupación por todo lo que acontece en nuestra querida Latinoamérica. Como siempre digo, nuestra patria grande que ha despertado un poco más justa. Como anunciamos la semana pasada con la libertad de Lula tras una injusta prisión y ahora con la prisión de esta señora Áñez que tomó el gobierno por asalto, que usurpó el poder en Bolivia. La señora Yanín Áñez está presa, esta mujer que escribía el 23 de marzo del 2017 en su cuenta de Twitter, Cristina Fernández, creíste que tu poder era eterno, te tocó dar cuentas a la justicia. Y el 4 de abril del año siguiente, del 2018, escribía con cierto regocijo, Lula va a la cárcel. Bueno, querida Áñez, ahora te toca a vos rendir cuentas ante la justicia boliviana. Por ahora, Yanín Áñez está entre rejas. Ganji 2021. Y ahora es tiempo de Agustina Ganji, mi querida Agustina, que nos cuenta quiénes se enriquecieron con el dólar futuro. En el marco de la citación a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aquí las personas y empresas que comproban contratos del dólar futuro en el mercado a término de Rosario S.A. entre el 1 de septiembre y el 11 de noviembre de 2015. En la nómina se destacan nombres que hoy forman parte del gabinete de ministros y el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, y empresas que sostenían que la operatoria constituía un delito. Entre el 8 y el 27 de octubre, la empresa constructora Caputo S.A., propiedad de Nicolás Martín, más conocido como Niki Caputo, amigo de la infancia y hombre de confianza de Macri, operó 3.560.000 dólares a través de los agentes de liquidación y compensación INTL Cipsa S, también apoderado nacional del PRO. El 27 de octubre, Torello invirtió 800.000 dólares en contratos de dólar futuro vía en la agencia Schwerber Securities S, siempre a través de INTL Cipsa S, y por su parte, el fondo Pegasus, cuyo número 1 era el hoy secretario de coordinación interministerial, Mario Eduardo Quintana, operó, otra vez por INTL Cipsa S.A., 1.480.000 dólares a mediados de septiembre del año pasado. La primera operó entre el 20 y el 30 de octubre a través de Facimex Valores S, y la segunda lo hizo entre el 1 de septiembre y el 12 de noviembre con puente Facimex y Mariva Bursátil S. de la administración anterior, figura del CEO de YPF, Miguel Matías Galucho, que neteado operó 14.500.000 dólares entre el 11 de septiembre y el 28 de octubre a través de Alaria Ledesma y CIA. Asimismo, para abrir una posición, es decir, comprar o vender un contrato, es necesario que las partes intervinientes constituyan el margen de garantía, que actualmente están en torno al 10% del valor total de contratos negociados. Luego, llegada la fecha del vencimiento, se cancelarán las diferencias entre comprador y vendedor en pesos y según la diferencia existente al momento del vencimiento entre el precio pactado en el contrato por cada dólar y la cotización del dólar en el mercado spot. Gracias, Agustina, y no me sorprende para nada, porque era de esperar que nos dijeras que quienes se habían enriquecido con el dólar futuro habían sido los macristas. El famoso equipo, digamos, no el mejor equipo de los 50 años, sino el equipo de los 50.000 millones de dólares. Una deuda que por ahora tenemos que pagar nosotros. Digo por ahora porque yo espero que en algún momento comience a funcionar esto que ellos promocionaban tanto que era la extinción de dominio. Y esa deuda la paguen todos estos crápulas con sus patrimonios familiares históricamente mal habidos. GANJI 2021 Y ahora es tiempo de presentar a Sara Díaz que nos habla de la preocupación de docentes, no docentes y familias de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales y un plan de vacunación que en la ciudad brilla por su ausencia, al menos como método inmediato y eficiente. En el programa de GANJI 2021 nos hacemos eco de la gran preocupación de un sector importante de la sociedad, un grupo de docentes, familias por el retorno seguro a las escuelas, a las clases presenciales. Lamentablemente no podemos decir que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se está llevando un plan de vacunación como sí sucede en la provincia de Buenos Aires, donde hay gente que da testimonio vivo del plan de vacunación que es, diríamos, impecable, ¿no? Esta docente de nivel inicial, Graciela Sereno, te voy a compartir lo que nos dice. Terminada la segunda semana de clases en el jardín, quiero decirles algo a los genios y genias de saco y corbata en oficinas con aire acondicionado que se sentaron a escribir un estúpido protocolo que jamás van a llevar a la práctica ellos mismos, son ridículos. Les quiero decir que los nenes necesitan adaptación, que tienen tres, cuatro, cinco anitos, que cuando lloran se le caen los mocos, que cuando corren tropiezan y les duele, que por más distancia que haya, alguno siempre quiere el objeto, el juguete que tiene el nene o la nena que está al lado, que se le desatan los cordones, o que no pueden abrir el paquetito de galletitas ellos solos, entre otras tantas cosas. Que no me vengan a decir que tienen que llegar al jardín y retirarse con tapabocas o máscara, si ni yo los aguanto. Que ellos no entienden de distancias. Decime, payaso, ¿cómo hago para cantar y hablar con todo esto si me quedo sin voz al segundo día, porque toda tapada no me oigo ni yo misma? ¿Es necesario desaprender lo que tanto nos costó inculcar? ¿Les suena el compartir o el jugar en equipo? Me parte el alma. Verlos como miran los juegos del patio, juegos de plaza, al no poder ir a jugar. Los invito, señores, a ocupar cinco minutos mi lugar. Muchas gracias, Sara. Y ahora, inmediatamente para ampliar sobre este tema, ya me voy con nuestra invitada del día de hoy. Estoy con Patricia Pines, mamá y docente, que forma parte de Vacantes para Todos en las escuelas públicas y de familias por un retorno seguro a la escuela. Buenas tardes, Patricia. Gracias por estar hoy con nosotros en GANJI 2021. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el espacio de difusión. Patricia, ¿por qué no están dadas las condiciones para la presencialidad en las escuelas? Los gobiernos decidieron, de manera inconsulta y arbitraria, volver a las clases presenciales sin haber puesto más que discursos lo que nosotros denunciamos desde Vacantes y desde Familias por un retorno seguro a la escuela es que las condiciones para la presencialidad no están dadas básicamente porque no hay condiciones sanitarias. Cuando se decidió la reapertura de escuelas, el semáforo epidemiológico se encontraba en rojo. Aún así, se reunió el Consejo Federal de Educación, no modificaron ese semáforo para que los números den y se pudieran reabrir las actividades presenciales. Por otro lado, tampoco están dadas las condiciones de transporte. Hemos visto que más de un 35% más de circulación en los transportes públicos implicó, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, la reapertura de escuelas. No hubo ningún tipo de modificación en la infraestructura escolar. No hubo mayor nombramiento de personal, ni docente, ni auxiliar de limpieza. Ha habido miles de denuncias de casi todas las escuelas públicas en la ciudad en donde no funcionan los termómetros o donde no llegaron a tiempo los materiales para la higiene, falta alcohol en gel, no mandaron los pulverizadores, digamos, de alcohol. Bueno, las denuncias son múltiples. Y ya te digo, o sea, hubo un recorte presupuestario en infraestructura escolar. El presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires es el más bajo de la historia para la infraestructura escolar. No solo eso, sino que también recortaron todo lo que es el plan, digamos, el presupuesto para el plan Sarmiento que entregaba computadoras y las reparaba las que estaban con dificultades técnicas. A pesar de que la comunidad educativa se pasó todo el año pasado exigiéndole a los gobiernos que entregaran dispositivos y que garantizaran conectividad. Lejos de eso y aún sabiendo que a pesar de sus planes, digamos, uno la escucha la ministra Cuña y dice todos los chicos, todos los días, todas las horas, bueno, eso no es viable. Hoy mismo el gobierno tuvo que salir a reconocer que hay más de 2.000, de 1.200 contagios, hay más de 500 burbujas en aislamiento. Si uno multiplica esas burbujas, 15 estudiantes como mínimo, 5 docentes como mínimo y 3 familiares convivientes con ese estudiante o esa estudiante que se encuentra aislada, son alrededor de 10.000 personas que en tan solo dos semanas de clase se vieron afectadas y fueron consideradas como mínimo contacto estrecho de alguna persona con síntomas o confirmada de COVID. Cuando hablamos de las escuelas, ¿nos referimos solamente a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires o esto lo podemos hacer extensivo a todo el país? Desde ya el colectivo de familias por un retorno seguro a la escuela es un colectivo federal al cual se ha sumado gente de todas las provincias, de las 24 jurisdicciones y lo que estamos denunciando realmente es que lamentablemente el gobierno nacional habilitó a cada una de las jurisdicciones la posibilidad de reabrir las escuelas sin condiciones. Por lo tanto, nosotros desde nuestro colectivo hacemos claramente responsables a todos los gobiernos, los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes y también las familias. A las familias el año pasado se les había dado la posibilidad del teletrabajo, las dispensas de cuidado de hijos e hijas, que obviamente eso se sacó en diciembre, no se volvieron a otorgar. Lo incomprensible es, cerramos escuelas con entre 100 y 300 casos y estamos reabriendo escuelas con miles de casos diarios y a mí me parece sumamente importante denunciar. Yo personalmente tomé todas las medidas de cuidado durante todo el año pasado, nos habíamos mantenido mi familia y yo a salvo de contraer el virus. Mi marido y yo somos docentes, fuimos cinco días a la escuela y terminé con COVID y neumonía internada en un sanatorio. Y durante el tiempo de mi internación vi ingresar un niño de 12 años internado por COVID y una bebé de entre 2 y 3 años que quedó internada con su mamá por COVID. Me parece un discurso sumamente mentiroso y negador de la realidad el que están vendiéndonos en los medios masivos de comunicación en donde pareciera que esta enfermedad solamente afecta a aquellas personas que están ya, digamos, con entrada de edad y demás. Eso no es cierto. Está plagado el sistema de salud de casos de personas jóvenes saludables sin ningún tipo de condición de riesgo previa y se desconoce las secuelas que el virus deja en las personas jóvenes, en los niños, las niñas, los adolescentes. Y el mismo gobierno está reconociendo que entre los 1215 casos que dieron positivo el 60% correspondió a trabajadores docentes y no docentes y el 40% corresponde a niños, niñas y adolescentes. Es gravísimo que están reconociendo un porcentaje tan alto de estudiantes afectados. Tenemos que tomar conciencia que las condiciones para la presencialidad no están dadas y es una actitud casi criminal, diría yo, la de los gobiernos que nos están mandando enfermar a las escuelas. Es muy grave lo que nos estás contando. Es realmente, como vos bien lo dijiste, es gravísimo. Es gravísimo el discurso que se está dando desde los medios hegemónicos, pero también hay una gran responsabilidad del ministro Trota. De esto no me cabe ninguna duda. Vamos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para un retorno seguro con presencialidad en las escuelas? Desde el colectivo, bueno, tanto de Vacantes para Todos en las escuelas públicas, que está conformado por casi 20.000 personas, docentes, no docentes, estudiantes y familias, y también desde Familias por un Retorno Seguro, que en estos últimos meses también sumó alrededor de 12.000 personas, lo que estamos exigiendo básicamente en este momento es que se extienda la vacunación. Lamentablemente nos están llegando noticias internacionales que ni siquiera la vacunación nos aseguraría, digamos, la protección contra las nuevas cepas que ya están circulando en otros lugares. Pero nosotros entendemos que, bueno, básicamente sería, digamos, una pauta de cuidado la vacunación extendida en al menos entre el 60 y el 70% de la población factible de ser vacunada. Entendemos, lamentablemente, que no llegaron la cantidad de dosis que se esperaba tener para este momento. Lamentablemente, lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires es que el esquema y la programación de la vacunación es totalmente desprolija y que una vez más el gobierno de la ciudad privatiza lo que debería ser público, lo que debería ser gratuito, entregando dosis de vacunación a prepagas en vez de estar vacunando como corresponde de manera gratuita en los hospitales públicos, ¿no? Esto, bueno, ha sido de público conocimiento, es algo que nos alarma. Así que como primer medida y requisito entendemos que un gran porcentaje de la población tendría que estar primeramente vacunado como para después ponerlo a circular en los transportes públicos y en los lugares de trabajo. Patricia, yo vengo repitiendo hace rato que aunque lleguemos a la tan ansiada presencialidad, no vamos a poder dejar de lado la virtualidad. Pero creo que tenemos que mejorarla y en eso tiene que estar el Estado presente. Por otro lado, esto que te decía al principio, que tiene que ver con la entrega de dispositivos y la garantía de conectividad, aún en un sistema de presencialidad con gente vacunada van a seguir habiendo casos y por lo tanto este sistema de intermitencia entre presencialidad y virtualidad va a seguir existiendo. Es necesario que los gobiernos se hagan cargo de la necesidad de los estudiantes y de los docentes de tener un dispositivo y de tener conectividad en su casa para poder garantizar la continuidad pedagógica toda vez que tengamos que estar suspendiendo la presencialidad porque aparecen casos que es de manera permanente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Por otro lado, lo que también venimos exigiendo desde el año pasado es que se entreguen alimentos suficientes y saludables para los estudiantes y las estudiantes que necesiten. Esto lamentablemente no se está cumpliendo tampoco. Lo venimos exigiendo ya en realidad desde hace años que todo lo que tiene que ver con el plan alimentario en las escuelas es cada vez más deficiente en su cantidad y su calidad y lo que estamos exigiendo claramente es que todos los estudiantes reciban alimentos para que la cuestión de la virtualidad no les afecte en ese sentido. Por supuesto, sería sumamente importante que las dispensas de cuidado para hijos e hijas sean universales para la madre o el padre de un niño menor de 14 años debería estar garantizado su cuidado independientemente de a qué se dedique su mamá o su papá. En este sentido, lo que hemos visto es que hay un sector del área de trabajadores de salud que lamentablemente a pesar de ser testigos de las afecciones que causa el virus en gente incluso muy joven, dice bueno, pero yo tuve que ir a trabajar todo el año pasado sin vacuna me sacaron las vacaciones, nunca tuve licencia por cuidado y tienen razón así como los trabajadores de salud hay trabajadores esenciales de distintos rubros que no tuvieron ninguna chance de poder quedarse al cuidado de sus hijos bueno, nosotros estamos exigiendo que haya teletrabajo para todas las personas que puedan realizar su trabajo a distancia y por supuesto de manera universal contemplando a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores porque obviamente la función materna o paterna debe ser esencial realmente es en el único lugar en donde somos esenciales es en nuestra casa, el cuidado de nuestro hijo y garantizando el cuidado de la salud y la vida de nuestras familias después el elemento productivo como trabajadores por supuesto que no deja de ser importante porque necesitamos producir para vivir pero no puede ser en medio de una pandemia el eje centralizador en la organización social queremos que vuelva a ser el eje el cuidado de la salud y de la vida de los trabajadores y las trabajadoras ahora vamos a cumplir con una cuota de rock nacional y después seguimos hablando con Patricia de este tema que es tan importante parece que nada cambia, ¿eh? nada cambiará vamos con Soda Estéreo y la Ciudad de la Furia te verás volar por la ciudad de la Furia donde nadie sabe de mí y no soy parte de todos nada cambia y no soy parte de los trabajadores y las trabajadoras con una beso de curva en sus caras tengo el temor ya no hay fábula ni en la ciudad de la Furia me verás caer como un ave de fresa me verás caer sobre terrazas que sientan hola, soy Lu de la Plata y quería decirles que los escucho siempre y me reinteresa el programa después de este tema de Soda Estéreo si estuviésemos en un programa musical te diría que es uno de los más pedidos la gente empezó a pedir a Soda Estéreo gracias Lu de la Plata por ese saludito ahora continuamos hablando con Patricia Pines de Las Vacantes y un retorno seguro a las escuelas gracias Patricia por estar acá en GANJI 2021 donde la única verdad es la realidad ¿cuántos casos y grupos de aislamiento hay en la ciudad de Buenos Aires? bueno como te decía anteriormente salió hoy justamente un informe que la ministra Soledad Acuña sale a reconocer 1.215 casos desde que comenzaron las clases presenciales y más de 500 burbujas en aislamiento que es lo que te decía si uno multiplica la cantidad de personas afectadas en esas burbujas estimamos alrededor como mínimo de 10.000 personas que tuvieron que aislarse en el transcurso de estas semanas por haber sido contacto estrecho con alguien que tuvo síntomas o que tiene COVID confirmado pero lo más alarmante y lo que te decía es que están enfermando niños están enfermando jóvenes y no se sabe cuáles son las secuelas a largo plazo que esta enfermedad nos va a dejar en el cuerpo yo personalmente soy una mujer joven de 40 años estuve internada al lado de una chica de 35 mamá de una nena de 4 años y de un nene de 9 años todavía sigue internada hace 17 días que está atravesando la enfermedad con una neumonía bilateral con problemas hepáticos es sumamente grave el escenario sanitario que tenemos tenemos que tratar de ser sensibles y de frenar esta presencialidad sin condiciones que se convierte en criminal en este contexto es algo terrible esto que me estás diciendo sobre todo en lo que se refiere a los niños y a los jóvenes y a las eventuales secuelas que podrían quedar y lo peor de todo es que ellos te lo cuentan y no se les mueve un pelo por si esto fuera poco como te venimos diciendo la RETA gasta 7 millones de pesos por día en pauta publicitaria que es para su blindaje por eso esto no lo escuchás en otros medios decime Patricia ¿quién lleva las estadísticas de estos casos? bueno lamentablemente recién ahora el gobierno de la ciudad empieza a dar cifras sobre todo a los medios amigos y por supuesto que minimiza la cantidad de contagios habla de bueno es menos de un 1% si bueno ese 1% representa miles de personas que se enferman que sufren que se internan y que muchas pierden la vida este lamentablemente no tenemos demasiados datos oficiales al alcance y entendemos que tuvieron que salir a dar algún tipo de explicación porque los sindicatos sobre todo el sindicato ADEMIS docente está haciendo un relevamiento y desde que empezaron las clases viene denunciando cada cada caso que bueno nos va llegando vamos haciendo este un relevamiento también nosotros de manera informal ¿no? pero tratando de corroborar que los datos sean ciertos entendemos que esto debería ser información pública que debería estar publicado en algún portal bueno en tal escuela tal burbuja tantos casos y empezar a tomar un poco más de conciencia de la gravedad del asunto en las escuelas comparto esto último que vos decís por un lado es lamentable que esto no sea información pública y por otro lado de una vez por todas tomemos conciencia porque esto es grave la gente se muere de esto para terminar Patricia ¿cuál sería la solución para lograr un cambio en esta situación? yo creo que básicamente se trata de sensibilizar de tomar conciencia humanizarnos un poquito más ser más sensibles con respecto a lo que nos está pasando alrededor a lo que nos está ocurriendo como seres humanos que sufrimos que padecemos el dolor lamento mucho creo que nadie hubiera pensado en marzo del año pasado que nos íbamos a encontrar un año después tan desconectados de la realidad sanitaria creo que todos o la gran mayoría de las personas durante el año pasado adoptamos las medidas de cuidado fuimos extremadamente cuidadosos intentando no enfermar y después lamentablemente hubo claramente mucha inversión por parte de las patronales y de los gobiernos para conducirnos al abandono de esas medidas de cuidado y de esas pautas y bueno la vuelta a la productividad como de lugar convertir las escuelas en guarderías de las patronales diría yo porque la verdad es que casi no hay un sentido ni pedagógico ni de socialización en la apertura de escuelas sino que claramente a lo único que se apunta y de hecho lo dicen abiertamente los funcionarios de gobierno es a la función organizadora social del trabajo que tiene la escuela y bueno esto es sumamente lamentable porque en el medio como te decía tenemos niños niñas jóvenes adultos jóvenes que están enfermando sufriendo internados perdiendo la vida y realmente tal vez en algunas semanas como mucho en algunos meses con una vacunación más extendida con controles digamos más rigurosos en las fronteras y demás se podría haber contenido la situación y evitarle el dolor y el sufrimiento a miles de personas que con estas políticas aperturistas criminales están perdiendo la posibilidad de cuidar su salud y su vida te agradezco mucho Patricia que hayas estado hoy en nuestro Ganji 2021 tratando este tema tan importante y con tanta responsabilidad gracias por la claridad de tus respuestas te mando un enorme abrazo a la distancia bueno muchísimas gracias a ustedes ojalá logremos que se sensibilicen que nos escuchen y que evitemos que más gente siga enfermando cuidemos nuestra salud y nuestra vida que es lo único importante gracias y así pasó Patricia Pines por nuestro programa del día de hoy nosotros seguimos con más Ganji 2021 y ya llegamos casi al final del programa del día de hoy por eso me voy rápidamente con Sara que nos cuenta quién es el nuevo ministro de justicia que reemplazó a Lozardo bueno finalmente se designó al nuevo ministro de justicia de la nación argentina el doctor Martín Soria que está dejando su banca de diputado por río negro para asumir como nuevo ministro de justicia de la nación que dijo el flamante nuevo ministro necesitamos jueces más independientes probos e imparciales y lo primero que voy a hacer cuando asuma es pedir una audiencia oficial con el máximo tribunal del país con la corte suprema si él sostiene que lo que está en debate es la crisis de legitimidad que tiene el poder judicial ya que un gran porcentaje de la población argentina no cree en la justicia Soria sostuvo que uno de los grandes déficits de la justicia también es la cuestión de género y advirtió que los cargos altos están ocupados siguen ocupados por hombres sobre la reforma judicial pendiente dijo lo vamos a hacer desde el diálogo y también puntualizó que coincide con el presidente que no hay que meter todos los jueces y fiscales en la misma bolsa hay miembros con cargos eternos que van transmitiendo estos cargos estos puestos de generación en generación y esto convierte al poder judicial en una elite los ingresos de juezas y jueces que no cumplen con el cupo si no miremos cómo está conformado cómo está conformada la corte suprema de justicia cuatro hombres y una mujer hay integrantes del poder judicial miembros que están en edad de jubilarse y sabes que no lo hacen porque bueno cobran con muchos ceros sus dietas sus sueldos pero esto también es una situación de inequidad desequilibrio absoluto cualquier trabajador trabajadora cuando le llega la edad de jubilarse que hace el empleador y la empleado o la empleadora lo intima para que empiece a tramitar su futuro beneficio jubilatorio bueno aquí esto no sucede hay muchos jueces que están en edad de jubilarse y sin embargo siguen cobrando alto sueldo sigue siendo una casta de privilegios bueno esto es un listadito pequeño de lo que te podemos contar por razones de tiempos tiranos en la radio pero es importante que la población sepa que el poder judicial sigue siendo una casta de privilegios y nadie habla de esa casta bien desde el programa de GANJI 2021 le deseamos al flamante ministro de justicia doctor Martín Soria mucha suerte en su gestión porque de esa buena gestión va a depender la reforma judicial que debe llevarse a cabo y que seguramente será inmensamente reconocida por las generaciones venideras gracias Sara y espero realmente que Martín Soria sea el artífice de la tan ansiada y esperada reforma judicial nos vamos con Agustina y la última noticia de nuestro programa del día de hoy que nos va a contar por qué en las villas porteñas hay 13 veces más muertes por COVID que en todo Formosa las diferencias entre Formosa y Cava el distrito más rico del país son elocuentes al momento de mostrar cuál política sanitaria es más exitosa la ciudad con PBI europeo tiene 6 veces más de población y multiplica por 330 la cantidad de fallecidos hasta el 4 de marzo contaba con 1300 contagios y 21 muertes sobre una población de más de 500.000 habitantes mientras tanto qué ocurre en el distrito más rico del país con 30 muertes por día Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumula casi 7.000 muertos por COVID y 237.000 contagiados además Cava cuenta con 3 millones de habitantes 6 veces más que la población de Formosa sin embargo cuenta con 330 veces más de fallecidos y se calcula que en esas urbanizaciones viven entre 160 y 250.000 personas la mitad de la población de Formosa sin embargo hay más de 10 veces de contagiados y 13 veces de fallecidos si el periodismo porteño fuera honesto intelectualmente debería reconocer alguna virtud a una política que logró tener las tasas de contagios y muertes más bajas del país Gracias Agustina y yo lo puedo decirte dos cosas que la única solución que tenemos para esto es votar en las próximas elecciones legisladores peronistas y por el otro lado que es lamentable como se manejan los comunicadores que forman parte del blindaje de la reta una total deshonestidad intelectual nos vamos pero antes quiero contarte lo siguiente que soy Walter Ganges abogado y docente de la Facultad de Derecho de la UBA soy conductor de este programa por el Provincial Radio y que hemos creado Legar un partido político para levantar bien altas las banderas del peronismo en la ciudad vamos a trabajar por una ciudad más justa por una ciudad más inclusiva por una ciudad para todos por eso como referente de Legar he decidido presentarme como candidato a legislador de la ciudad quiero ser la voz de los que no son escuchados y para eso necesito contar con tu apoyo vení sumate a Legar trabajemos unidos por la educación pública por la salud por la vivienda digna por el trabajo genuino y por la seguridad para que los niños y niñas vuelvan a ser los únicos privilegiados te convoco para que desde tu comuna o desde tu organización te sumes a Legar para empezar a transformar la ciudad la política es el único medio que nos permitirá lograr una ciudad con justicia social vamos a ponerle un freno a la reta y al pro votando legisladores peronistas quiero contarte que hemos creado un formulario en el que te podrás adherir y lo vas a encontrar en el facebook de Walter Gangi bueno muchas gracias espero contar con vos necesito contar con tu apoyo para ponerle un freno a la reta ahora si me despido y te doy las gracias por estar ahí como siempre y hacer de nuestro programa un éxito me voy con esta música que nos identifica y que dice llevo en mis oídos la más maravillosa música chau música 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 Gracias por ver el video.